Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy, y aquí estoy. ¿Cómo están? Vamos a esperarnos a que se conecten. Estamos avisando a tus seguidores que ya empezaste a transmitir. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Les digo que siento como que pum, volteamos y ya estamos otra vez. Y ahora que son dos lives a la semana, pues más. Y cuando eran cinco, sentía que era así como que parpadeaba y ya era lunes otra vez. Qué gusto, ¿cómo están? Yo muy bien, muy bien. Eh, contenta. Hoy ya, ayer en la noche, se cerraron las inscripciones de Conciencia de Salud en Línea. Dice, hola hermosa señora, te mando saludos desde Greenville, Texas. Muchas gracias, pero igualmente, un abrazo. Y, y de Indianápolis. Ay, qué buena onda. Órale, vamos a ver eso. Dime de dónde me me estás viendo. Buenas noches, mi querida Marta, te deseo excelente inicio de semana. Bendiciones. Gracias, Rosa María. Igual a todos. Les digo que el fin de semana estuvo así, tranquilito, rico. Ayer me fui a comer con unos amigos, ahí les hice un pequeño live desde la casa de mi amigo, que es de verdad una joya. En la Ciudad de México parece que estás como fuera. Y tiene muchos lugarcitos donde me lo ha prestado para, para grabar. Y pues hoy lunes iniciando con acá el frío en el sur de la Ciudad de México, sí, chela, como que nos cambió el clima de una manera radical, o sea, ya hace un mes estábamos sacando el ventilador, ahora vamos a sacar el, el calentador, porque sí, esto está muy locochón. Y bueno, pues, quisiera yo pedir así como bendiciones y y y oraciones para todos nuestros hermanos del sureste con este nuevo huracán. Y recordemos, o sea, de verdad, somos muy potentes, somos energía, somos vibración. Entonces, si nos, de Pachuca dice aquí también hace frío, Wallis, si nos juntamos mentalmente, sin dudar, porque me escribió alguien de Mérida hoy en la mañana y y todos los decretos eran en negativo y es alguien que ha tomado los cursos y es normal, sería, pero no natural, que pues sí, que el miedo se apodere, pero justamente en estos momentos es cuando tenemos que aplicar, son oportunidades, o sea, cuando todo está padrísimo y estamos en progreso, ahí tomándonos un coco loco, pues, pues no hay mucho que hacer, me explico, pero es ahorita y se ha comprobado que efectivamente, efectivamente podemos poner nuestra mente y en lugar de irnos con el miedo, irnos con con la inercia, la inercia del hábito, es como fue mantenernos, me explico, y y mandarle energía a Milton, hasta nombre tiene, y alejarlo, 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 alejarlo de nuestras costas, debilitarlo, si está muy raro, no creen ustedes que de repente pasen todas estas cosas, o sea, el año pasado con Otis, ahora acá, y yo sé que habrá gente que diga, bueno, Marta, es la madre naturaleza, pues sí, dentro de la madre naturaleza, nosotros también estamos creados por la misma energía, yo recuerdo, miren, les voy a dar ejemplos, yo recuerdo que cuando la guerra, la segunda guerra mundial, Winston Churchill le pidió a todos los ingleses que se pusieran a orar, o sea, ya era eminente la invasión de Hitler a Inglaterra y que se pusieran a orar, o sea, fue como lo último que encontró y funcionó. Recuerdo acá en México, no sé ustedes, en el dos mil, no vamos a politizar ni mucho menos, ok, pero en el dos mil, cuando hubo el cambio finalmente, después de casi noventa años, no me acuerdo cuántos, del PRI y que entró el PAN, el cielo estaba hermosísimo, como en los sesentas, así, el cielo súper despejado, y que era nuestra esperanza, o sea, este cambio donde estábamos muy contentos, y yo a lo que me refiero, y bien lo decía Tesla, si quieres entender el mundo, velo como por medio de la energía, frecuencia y vibración. Y de las vibraciones más bajas, amigos, es el miedo, y hasta lo sentimos así, ¿no? Cómo se contrae, y cómo la energía baja, y puede ser un ejemplo tan tonto como, mi teléfono, mi teléfono, y cuando crees que has perdido tu teléfono, sientes cómo se te baja, así, la sangre, y piensas en las fotos, los mensajes, los quién sabe qué, entonces, sabemos lo que crea el miedo. Y con estos ejemplos que te he dado, sabemos también la fuerza del amor. Yo en los cursos hago esta pregunta, ¿tú qué crees que tenga más poder, el miedo o el amor? Y hay gente que me dice el miedo, y hay gente que me dice el amor, y yo un poco me burlo y digo, pues es como si yo preguntara, ¿qué crees que sepa más rico, la fruta o la caca? Y hay gente que dice, pues la fruta, y hay gente que dice la caca. ¿Qué quiero decir? Es que el miedo no es nuestra energía, no va con nuestra vibración. Nosotros estamos hechos, ¿no? Y somos parte de ese mundo espiritual, somos un espíritu viviendo una experiencia humana, y entonces en el momento que llegamos aquí, pues sí, se conecta con esta dualidad, ¿no? Como la luz y la oscuridad, el amor y el miedo. Obviamente, de lo que se trata este recorrido es de fortalecer, de elegir, de irnos hacia la energía que nos creó, la energía que nos corresponde. ¿Me explico? Y todo está diseñado, amigas, amigos, para que sea lo contrario, para que nuestra energía esté en el miedo, en la carencia, en la enfermedad, en la incertidumbre, en la penumbra, en el, ¿sabes? Y olvidándosenos que podemos elegir, que hay otras opciones. Teacher, buenas noches, ¿por qué y para qué necesita un espíritu tener una experiencia humana? Ay, te amo, Alex Black. Fíjate, es como si un papá preguntara, ¿para qué mi hijo se tiene que ir de casa, se tiene que independizar, si aquí tiene todo? Pero, ¿escachas lo que digo? La forma como, como los espíritus, el alma, va como, como yendo, es como ir a la escuela, y, y vamos recordando y vamos creando. El gran regalo, Alex, del mundo de la forma, y se nos dice, ¿no? Estás hecho a imagen y semejanza. Es fantástico lo que podemos crear. Es fantástico, increíble, maravilloso, tener un cuerpo, tener un vehículo, ¿sabes? Tener un planeta, tener flora, fauna, mares, ríos. Es, es de verdad maravilloso. Y luego no nada más eso, sino todo lo que se puede hacer con un cuerpo. Porque podemos pensar en el arte, podemos pensar en la poesía, podemos pensar en la arquitectura, podemos pensar en, ¿sabes? O sea, de verdad, esta habilidad que tenemos de, de crear, de, de expandirnos y, y de, y de crecer nuevamente nuestra creencia, nuestra conciencia. Entonces te pongo ese ejemplo porque, y es real, a mí me pasó. Cuando yo tenía veintitrés añitos y, y yo me acuerdo, Alex, y lo he comentado, que a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser? Y yo decía, mía. ¿Por qué? Porque yo tenía dos papás que eran enormes y no me podía ver, no me podía percibir, la gente tampoco me podía conocer. Y yo tenía muchas ganas de ser mía, ¿sabes? Y cuando yo le dije a mis papás que me quería ir de la casa, mi mamá pegó el grito en el cielo por toda la cuestión social o yo no sé qué, ¿sabes? Así. qué van a pensar. O sea, como estoy hablando hace muchos años y era, pues las chicas bien, se casan, no se van de su casa. Y mi papá más práctico era como de, pues, ¿qué te hace falta? Y yo creo que ninguno de los dos podía entender, después lo hicieron, que lo que yo estaba buscando era primero eso, ser mía, luego ser útil. A mí trabajar siempre me ha gustado. Ganar mi dinero, mi propio dinero, me ha parecido fascinante, porque es lo que nos hemos inventado, este trueque, este intercambio. Y entendí de muy pequeña, Alex, que la única libertad era financiera. Pero no nada más eso, sino que entendí que sí o que ya era el dinero, pero que la forma de hacer dinero era divertida y podía ser fácil y fluida. Entonces, yo no hubiera conocido todo esto, yo no hubiera hecho todo esto si yo me hubiera quedado en casa de mis padres con esa comodidad que mucha gente el día de hoy dice como eso, o sea, ¿por qué me voy a salir de casa de mis papás si aquí me lavan, me planchan, me van a comer, tengo todo, o sea, ¿para qué iría a qué? Y yo creo que solamente la gente que lo ha hecho podemos entender la delicia que es empezar en un lugarcito así, sabes, ir al súper, darte cuenta de, pues, ¿quién apaga la luz? Pues, el que la apaga, porque estabas en casa de tus papás, te valía grillo la luz, y cuando te decían tus papás, apaga la luz, decías, ay, que bien dan lata. Y cuando vives sola, solo, es como de, ah, por supuesto, te llega el primer recibo, entonces, es esta cosa como de conocer, es como, no sé, como decir, bueno, ¿y a qué le sirve, no? A la naturaleza en eso, en manifestarse, en de verdad es emocionante, porque piensa todo lo que podemos hacer, o sea, nadar, correr, andar a caballo, aventarte de un paracaídas, o sea, guau, y todo eso se hace gracias al cuerpo. Mercedes, teacher, hoy pasaron emociones fuertes, y en medio de todo que aparecieron sobre otra, puedes sentir paz y preguntar qué tengo que aprender, me llamo mucho, gracias, gracias. Fíjate, Meche, que ya desde el momento que nosotros decimos pasaron experiencias fuertes, ya le estamos poniendo una connotación, un adjetivo calificativo, y si algo aprendemos en los cursos, es que las cosas son, simplemente son, y yo acabo de empezar este live diciendo que cuando las cosas se mueven, cuando las cosas cambian, es cuando más se requiere aplicar lo que sabemos, entonces, claro, pudiste transformarlo y sentirte en paz, y cuando vemos eso, Akasha, preciosa, cuando vemos eso, que yo tengo el control, porque, repito, estábamos muy interesados en controlar, ¿no?, hasta a nuestros padres, o sea, imagínate la soberbia, ¿no?, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a quien se deje, menos a nosotros, y lo único que podemos controlar es a nosotros. Pensé que te vería ayer en la expo de la espiritualidad, ay, querida, ni siquiera me enteré, ¿tú crees? Cuéntame, ¿qué tal estuvo, dónde fue? ¿Cómo disminuir el miedo y la ansiedad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate que me encanta porque, obviamente, yo consumo contenido en las redes de colegas, ¿no?, de gente que hace lo mismo, y me gusta, me llama la atención ver cómo de repente están hablando de lo mismo que, ojo, yo llevo 32 años en este rollo, y alguien le preguntaba, ¿no?, cómo podemos combatir el miedo, y decía con amor, y yo decía, claro, y nosotros entendemos como con un amor, o sea, voy y me consigo una pareja, o voy y le digo alguien que lo quiera, no, 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 con amor adentro, ¿sabes?, con fe, con confianza, con certeza, con calma, con paz. Hemos platicado de que sí, nuestra responsabilidad es ser feliz, que venimos a ser felices, pero de alguna manera feliz, ¿no?, es como, ah, 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 como si fuera mi cumpleaños, o navidad, o, o reyes todo el tiempo, no, es estar en paz. Qué bonito. Y por eso Jesús decía, mi paz te doy, mi paz te dejo. Y fíjate que loco, y piensen en esto, amigos, el miedo, como todas las emociones, pero esta que es ¿no?, y todos sus derivados, nos podíamos, nos volvíamos adictos a esas ¿no?, este sube, baja, este, uy, caray, y ¿cómo puede haber gente que pague para que le asuste? O sea, que digan, no, bueno, a mí me encantan las películas de miedo, los thrillers, este, la feria, la casa de los sustos, el, esta, ¿no?, esta adrenalina, esta emoción. Y nos han hecho creer, imagínense nada más. Es que cuando como que me pongo a pensar o a sentir y estos momentos como de expansión, yo digo, ¿de verdad? Lo podríamos haber hecho mejor, lo podríamos haber hecho mejor. ¿Por qué? Porque la gente no se ocupa, no se educa, no, ¿sabes? Y no estoy hablando de un nivel académico, estoy hablando de uno mismo, de poder conocer y trabajar mis emociones, ¿no? O sea, mucha gente le llama los demonios o mi lado oscuro o, sí, todos lo tenemos. Y todo ha estado diseñado por unas mentes, pues sí, medio maquiavélicas que se han dado cuenta que, pues que sí, que somos bien borregos y que haces acción, reacción y que puedes manipular a las masas y que la forma más fácil es a través del miedo. Y la ansiedad y el miedo, pues van de la mano igual que la ansiedad y la, digo, que el miedo y la depresión. O sea, todo lo que sea negativo, lo que hay detrás, es miedo. Ansiedad, ¿qué provoca la ansiedad? El estar futuriando, el tendré, me querrán, me alcanzará, ¿sabes? Todo esto del futuro y, por supuesto, que puede llegar a paralizar. ¿Por qué? Porque no sé. Pero no nada más no sé, sino que nos han llenado la mente de cosas negativas. Y entonces el panorama que podíamos vislumbrar era como de, ¡ay, está tremendo! Entonces es como más de lo mismo. Cuando, te digo, nos han programado y nos han educado en esta dualidad, ¿no? Del antagónico, del malo. O sea, qué pecs, qué pecs. Es de locos, es de locos. Y es real, porque podemos ir al cine y si vemos una película donde todo es lindo y todo va, es como de, puta, ¿qué horas pasa algo? ¿Por qué? Porque no podemos imaginar una vida pica. ¿Cuántas veces todo ha estado bien y aún así nos hemos inventado rollos? O sea, podemos estar eso, en la playa, en la montaña, en una vacación padrísima y sentir este picor de, ¡ay, algo va a pasar porque esto está demasiado bien! Imagínate, es de locos. Y claro, como mi mente crea, ¡pum!, se descompone. Y digo, ¡ves, te lo dije! Este no poder entender, creer que sea posible estar bien, bien, en paz. Y entonces la mente, Lulú, preciosa, buenas noches, educada a pensar mal y además el cuerpo adicto a los químicos que segregan, ¿no? Estas emociones, sigue y sigue. Y entonces busco y prendo y, ¿sabes? Y si no está en las noticias, entonces está en la novela o si no está en el... Digo, ahorita acaba de pasar esto de Big Brother, ¿no? Que sabemos que es un experimento social y ta, ta, ta. Pero velo, velo. Y no, el experimento social no es ellos allá adentro, somos nosotros acá afuera. Somos nosotros acá afuera y viendo, ¡ay, sí, no hay que las, ¡ay, sí, qué vale! Pero eso ha pasado siempre. Yo les he comentado en las novelas, ¿no? Hombres que decían, yo no veo novelas. Pero la esposa estaba viendo la novela y ya al rato, pues ya estaban metidos en marimar y en quién sabe quién y corrían para ver la novela y llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué va a pasar? Y no, y quienes más entretenidos nos tenían eran los antagónicos, los malos. Recuerden, yo tengo un hermano que es actor y además es antagónico. ¿Se acuerdan de esta película de Truman Show? Hijo, véanlo, véanlo. Es que de verdad es increíble porque a través de las películas, y ya estamos viendo que toda la industria, ¿no? Del cine, de música, de tal, de Estados Unidos, pues sí, tiene sus cosas muy cañonas, muy... y te digo, primero nos lo ponen en película, entonces ya en la mente lo aceptamos. Es como... o sea, no sé, hay un montón de teorías de conspiración, ¿no? Y que uno no las cree porque es como de... no manches, ¿cómo crees? Pero pensemos lo mismo, o sea, los libros, ¿no? En los setentas, sesentas, de ciencia ficción, cuarenta, cincuentas, pues se hicieron realidad. Se hicieron realidad. Mérida del Socorro, Marta, desde América. Mérida, te cuento que todo está muy tranquilo, una pequeña lluvia, sí. Ay, hermana, se me enchina todo el cuerpo de felicidad. Sí, sí. Vean como, oye, ahí viene el coco, y ahí viene el coco, y uy, va a llegar, y ya del dos subió al tal. Entonces, en nuestra mente empezamos a crear, olvidándonos que, como les digo, hay opciones, y el control, o dónde pongo yo mi atención, lo tengo yo, la voluntad, la tengo yo. Dice Blanquita Olivares, gracias, buenas noches, gracias por recordarme que yo soy la salud perfecta y permanente. Gracias por tu meditación de calmar la ansiedad, es muy relajante. Se la puse a los alumnos y les gustó. Eso me encanta, gracias, Blanquita. Que Blanca es maestra, y entonces comparte con sus alumnos mucha de la información que yo le he dado, y está padrísimo, porque, les digo algo, esta bata hermosa, de eso se trata, o sea, este rollo de, ay, tengo esto, y es muy valioso, y no se lo voy a dar a nadie, que nadie se entere, y yo creo que es todo lo contrario, yo creo que todos juntos somos más, y que la energía es, o sea, yo más tú, más él, más ella, más nosotros, más vosotros, más fumo, es como se logra. Gracias, María del Socorro, por tu reporte. Veía, veía hace ratito, y sí, me encantó, porque eran unos chavos de allá, de Mérida, y decía, a ver, tranquilos, nosotros, nosotros estamos acostumbrados, y, si está entrando, y es una lluvia muy, este, muy delgadita, muy ligera, ¿no? Entonces, sí, a través de nuestra mente, nosotros podemos ayudar a que se aleje de nuestras costas, y que pierda también, este, fuerza, porque va hacia la península de Florida. Buenas noches, teacher, hablando del miedo, está entrando el super huracán, ¿ves? Pero es que de eso estamos hablando, Susan, hermosa. Entonces, no hablemos del miedo, hablemos del amor, y pidamos de amorosamente a Milton que se aleje, que pierda, no darle más energía, una vez más, de verdad, todo es energía, todo es vibración, y me encanta porque efectivamente la gente que está allá, no sé si se acuerdan, hace unos meses también había un huracán que llegaba por allá, y están más tranquilos. Si queremos ayudar a nuestros hermanos, la forma de hacerlo es a través de el buen pensamiento, el bienestar, o sea, el que yo piense bien y que la energía que les mande sea la correcta, porque luego es como de, ¡ay, pobre! Y pensamos que les estamos mandando buena onda. ¿Qué buena onda va a ser? El miedo, el pánico, lo negativo. Dice, ya le he decretado que se aleje, más bien como que darle las gracias, Lulí, es de cuenta de gracias, gracias por alejarte, gracias por, porque pierdes fuerza, acuérdense, siempre es en positivo, siempre es en presente, aquí y ahora. Entonces, en lugar de que esté nuestra, eh, atención en, ah, ya va a entrar, ya va a pegar y tal, y están diciendo que viene de, eso, ¿ok? Es como cambiarle de canal, ven, y más bien que le hago así, es que en mi época, y luego yo siendo la más pequeña de mis hermanos, eh, ah, no, pero eso era así, ¿verdad? Me paraban a que yo le cambiara, pero bueno, ya así, o así, o como le quieras hacer, cámbiale, 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 tú quieres ayudar a alguien, manda amor, 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 luz, todo está bien, Dios contigo, Padre Celestial, cúbrelos con tu manto celestial. Yo les conté el otro día, es que estuvo genial, de verdad genial. A donde voy a hacer pilates es una calle en la Ciudad de México, en una zona muy transitada, ¿ok? Hay un mercado, restaurantes, pa, 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 y entonces no encontré lugar, y me fui tantito para acá, en la primera calle a la derecha, ¿dónde? Siempre hay un policía en la esquina, donde pasan los del parquímetro, obviamente esas son las de parquímetro, y llegué, me estacioné, además es medio difícil estacionarse, pero soy bien buena, y ya me bajé, cerré, me fui a mi clase de pilates, feliz y contenta, y ponle como cinco minutos, diez minutos antes de que acabara la clase, dije, ching, no le puse al parquímetro. Yo tengo una aplicación que muchos de ustedes han de tener, que ya no tienes que ir a ponerle dinero al parquímetro, sino que en tu aplicación, que es muy cómodo, le pones. Y de verdad, fue fascinante ver a mi mente, porque era, ¿sabes? No, ¿cómo es posible? Y me imaginaba mi camioneta con la araña, yo yendo a pagar la multa, vine, o sea, no, y era de, espérate, regrésate, no, 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 cancelado, 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 y veía mi llanta en perfecta, este, sin, o sea, perfecta como es, etcétera. Me, no es que me haya quedado a platicar, ¿ok? Salí, y lo primero que hice fue en mi, bueno, de la clase, en mi aplicación, le puse, le puse, y no salí corriendo de mi clase, pero sí, bueno, adiós, adiós, me puse mis zapatos, mi bolsa, y el camino, chicas, chicos, que debe de ser, no sé, nada, una cuadra y media. Te digo que en mi mente era el diablo y el angelito, el diablo y el angelito, ¿y cómo funciona? Por imágenes. Yo veía a mi camioneta con la araña, así en la araña, yo veía yendo a pagar el día, y yo veía yéndome, hasta que llegó un momento que fue así de, a ver, Metatron, dame tu poder, un milagro, porque, neta, amigos, era de un milagro, o sea, quien conozca la Ciudad de México, y conozca Prado Norte, y esta, no sé cómo se llama, sabe que ahí están felices los policías viendo qué onda. Y subo, ya sabes, llego al mercado y luego ya subo la callecita para acá, y mi coche, y veo la primera llanta ahí, y sigo subiendo, y veo la segunda llanta, y bien, y yo, Metatron, te amo, te amo. Entonces, me confirma una vez más, y no es que yo sea súper especial, tú también lo eres, tú también lo eres, él, ella, vosotros, todos. ¿Pero qué elegimos? Dejamos que nuestra mente se vaya con el miedo de, a ver, no manches, está en el mero centro de donde están todos los policías, por supuesto que ya te la pusieron, o estás en él, los milagros existen, soy invisible para los policías. ¿Y qué crees? Neta lo eres. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces, no sé si en tu ciudad, yo soy de la Ciudad de México, aquí hay el no circular, ¿ok? ¿Cuántas veces has salido con el coche que no circula, y no te has dado cuenta, y llegas a la oficina o a donde ibas, y dices, ¡ay, qué bueno que no me dieron, qué bárbara, qué burro, me saqué el coche que no circulaba. ¿Cuántas veces sales en el coche y a la mitad te das cuenta que no circula? Y dices, ¡ay, ojalá y no me vean! Y te caen los policías, porque se llama ley de atracción, y el día de hoy está muy de boga. Entonces, ¿qué queremos atraer? Yo sé que tú y yo queremos atraer el bien, el amor, la abundancia, la nobleza, el gozo, la diversión, la paz. Ok, ¿qué crees? Hay que elegirla. Suena lógico, ¿no? Porque decimos, a ver, yo quiero frutas y verduras, pero luego voy y compro donas y chocolates. Pues sí, está bien, pero no era lo que querías, y había una elección, y te fuiste por lo más fácil. Alpes y Prado Norte. ¿Es que es Alpes? No, es, Alpes es la de acá. No, esta chiquita. No, amigos, no, 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 no saben, no saben, de verdad. O sea, ¿qué hubiera pasado si, sí, pues, pues, por burris, ¿no? Hubiera tenido que ir a pagar la multa, esperar a que vengan y me la quiten, ta, 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 ti, ti, ti. Sí, pero yo no visualicé eso, o sea, me tantito, pero yo iba y venía, iba y venía, iba y venía. ¿Por qué? Pues porque, sí, el miedo no anda en burro, anda en Ferrari. Pero el amor, bueno, pues, vuela a la, a la velocidad de la luz. Y aquí lo nuestro, queridos, simplemente es elegir. Por eso les digo, ya sea así o así. ¿Cuántas veces estás viendo algo o no te llama la atención y le das para arriba? Dale para arriba al miedo. Gracias, Angélica. Gracias por llegar a mi vida, te mando amor. Eso es lindo, porque para que tú me mandes al amor, lo tienes que crear. Entonces, no nada más lo compartes conmigo, sino también contigo. La primera que se, que se nutre, que se hidrata, por decirlo, de ese amor, eres tú, que fuiste quien lo creó. Entonces, amigos, amigas, queremos ayudar, queremos que esto funcione, pues tiremos buena onda y démonos cuenta como si las emociones negativas nos tenían adictos. Entonces, sin darnos cuenta, generábamos situaciones para recibir nuestro rush, ¿no?, de lo que fuera. Y podemos reprogramarnos a si hay, si merezco, si me llega. ¿Qué hacer con los pensamientos negativos? Muy, muy buena pregunta, Camelu. Fíjate que lo que yo hago es no ponerles resistencia, velo, aquello que le doy resistencia, nada más le doy más fuerza, y lo único que hago es agradecerles, gracias, vale, y elijo otro. Y ahí me imagino un río, una cascada, el viento, algo de la naturaleza en movimiento que se lo lleva. Ay, gracias, yo los quiero muchísimo también, y además me encanta venir y compartir. Yo traía una patrulla atrás y dije, Arcángel Gabriel, cúbreme con tu manto de invisibilidad, es que sí funciona, y de pronto la patrulla se detuvo, se bajaron los policías como si buscaran algo, y yo los vi por el retrovisor y llegué a casa perfecto, sí funciona. Gracias, Normita, por tu testimonio. ¿Qué es lo que generalmente pasaría? Que cuando veo una, digo, ay, ya me van a parar, me van a pedir, igual no trajo licencia, me van a, na, 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 el dinero, y entonces es una bola de nieve que, ¿qué crees? Concedido. Pero basta y sobra, como bien dices, Norma, que yo elija el, cúbreme con tu manto de invisibilidad. Y claro, ante la patrulla, ante gente desconocida, que se ve acá medio rarita en la calle, o sea, sí. ¿Y saben qué es lo que hace el miedo? Que lejos de volverme invisible, me hace un imán hacia eso. Les voy a dar otro ejemplo. Todo llega a nuestra vida con facilidad, gozo y gloria, gracias por regalos y bendiciones, milagros que ya están en camino. Oye, el perro, basta y sobra, ¿no? Van cien personas en la calle caminando, pero va una que le tiene miedo al perro, y el perro se va con esa persona. Y esa persona se cruza la calle, por miedo al perro, y el perro la sigue. Y claro, nos dicen, lo que pasa es que las suprarrenales se agregan adrenalina y el perro lo puede oler. Ok. Pues igual, igual. En el mundo energético, lo que sale de mí, a mí regresa. Y entonces, cuando yo pido eso, ¿no? Que, y confirmo, y decreto, y afirmo que soy invisible, pues sí, obviamente. O sea, al universo le da igual que te agarren a que no te agarren, que te pongan la multa, que no te pongan la multa, que te pongan la daña, da igual. ¿Quién es el que elige? Yo. Imagínate que nos habían literalmente educado a elegir lo peor siempre. Pero no circulaba por el doble, no circula. Ok. Sí, que luego ponen eso. Y luego ya ni te enteras qué día, porque sí hubo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, momentos donde, pues casi, casi ya estabas afuera. El caso es que, queridos amigos, amigas, yo quiero recordarles que cada uno de nosotros es una antena, manda energía, algo al pensar en positivo y negativo, tú eliges. Exacto. Exacto. Les digo que yo lo veo como, como ir en el, en el buffet. Y miren, ya ni siquiera vamos a poner que sea basura y, y cosas que estaban echadas a perder o tal, sino simplemente cosas que no son nutritivas. cuando uno tiene más conciencia, a lo mejor porque en un buffet, pues hay cosas increíbles, ¿no? Y pueden haber el pastel y el, quién sabe que tanta cosa. Y cuando nuestra vibración está y nuestra emoción y nuestro todo está más acorde y elevado y, y equilibrado, me van a traer cosas diferentes. A lo mejor me como un postre, pero no me atasco de todo lo dulce que hay ahí. El dulce, metafísicamente hablando, olvídense de que sea bueno o sea malo, metafísicamente hablando, el dulce nos habla de amor, de cariño. Por eso decimos, ay, es un bombón, ay, es un caramelo, es un dulcecito. O sea, lo asociamos con algo bueno. Yo, gracias a Dios, siempre es algo confiado. Dios y mis queridos ángeles siempre van conmigo. Es que eso, eso. O sea, imagínense que una vez, hace muchos años, una persona, gracias a los decretos y tal, manifestó un coche, ¿ok? Entonces llegó y me dijo, ay, ¿qué crees? Y ya, tal, no, tengo el coche, igual. Y yo, era de noche, era presencial. Y salíamos a las diez de la noche, ponle. Y yo le digo, ay, pues, remojón, ¿no? Típico comentario de, ay, luego me hace una vuelta o. Y me dice, no, pero no, no lo saco en la noche. Me da miedo. Y yo, perdón. Perdón. O sea, yo no estoy diciendo, salte a las dos de la mañana, vete a los lugares más. No, obviamente no. Pero, si vas a ir a una clase y tienes un coche y es de noche, pues, sí, vas en tu coche más que, si no para qué lo manifestaste. Y con lo único que de repente me topo es con tráfico, de bien fuera, todo bien. Fíjate que llega un momento que hasta el tráfico, yo durante mucho tiempo fui a Puebla y fui a Cuernavaca y fui a Hidalgo y fui a muchos lugares. Tomaba muchas carreteras. Y, y me daba mucho gusto y mucha, que siempre iba en contra. En Puebla, amigas, amigos, en Puebla. Me tocó el puente, me tocó toda la construcción de la carretera, o sea, de acá para salir de la Ciudad de México para allá. Y un día hubo lluvias y entonces se desbordó el río, pues, de caca que hay por allá. Y entonces le hablaron al que era mi coordinador y le dijeron, oye, Marta no va a llegar. ¿Y qué creen? Sí llegué. Por supuesto que llegué. O sea, si hay una, hay ganas, siempre hay un camino. Y lo que es rico de todo este cotorreo es que hay opciones, opciones, opciones. Pero date cuenta cómo muchas veces en esta negatividad aparecía la primera contrariedad o el primer obstáculo o el primer cambio. Y, ay, no. Cuando, repito, es en el momento perfecto que podemos aplicar lo que sabemos. Para eso es. Para eso es la información, para eso es la formación. Y entonces yo les digo, ¿no? En conciencia de salud uno, por ejemplo, no es que ya no te vas a enfermar, pero sí te puedo asegurar que los periodos van a ser más cortos y menos. ¿Por qué? Porque cuando ya uno entiende, ¿sí? Pero también digo, justamente cuando llegue algún síntoma, pues no le corras. O sea, sí, tómate el analgésico, lo que sea, pero ponte a trabajar para que veas si realmente funciona o no funciona. ¿Sabes? Porque cuando todo está, todo dar y todo fluye y todo lindo, pues nada más hay que dar gracias, no, no hay que aplicar mucho. Opciones y posibilidades. Es que en el momento que nos damos cuenta, ya hablé de la ansiedad, ya dije que es un exceso de futuro. Es, es este, y habrá, y tendré, y se quedará conmigo, y qué pasará. Y, y ve como llevan mucho tiempo pintándonos un panorama horrible. Y, y además, cada vez es como más, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y, y ojo, amigas, amigos, nosotros estamos aquí de pasadita. O sea, si te quedas cien años, bueno, ya es fiesta. Probablemente sean menos. ¿Qué edad tenemos? ¿Cuánto nos queda? Pues hagamos una maravilla de aquello que nos queda, porque si ves para atrás, quizás haya cosas que no estuvieron muy padres. Pero gracias a esas, estás aquí. Muy cierto, Martiux, todo fluye. Sí, y cuando lo dejamos fluir, ¿sabes? Cuando no estamos como interponiéndonos, porque ya quedamos, la mente va a estar tú, 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 ¿no? Dándole y dándole, pensando todo el tiempo. Entonces, en lugar de que la mente se vaya a pensar lo que ya conoce, pues empecemos a crear pensamientos nuevos. ¿Como de qué? Como de que sí tengo, de que sí se puede, de que solo el bien es real. El autismo metafísicamente. Fíjate que metafísicamente en el curso no vemos enfermedades de la mente, vemos enfermedades del cuerpo. Es interesante porque, bueno, antes era los niños índigo que muchos de ellos tenían problemas de, con la autoridad y de, se me va esta palabra, como que eran muy, bueno, porque hasta un, un, un síndrome había. Yo no estoy diciendo que no exista, pero creo que muchos, muchos, muchos están como mal diagnosticados. De alguna forma no les llama la atención. O sea, ¿qué pasaba? Porque de niños autistas, de niños con déficit de atención, con hiperactivos, con este, fibromalgia, con síndrome de Barré, con despejer, con son como cosas nuevas, ¿no? ¿Creen? Como que no llevan tanto tiempo. Gracias, yo estoy mejor que es mi primer huracán. Si bien hace años que estoy en Mérida, soy de Buenos Aires. Ok. Bendiciones a la comunidad. Querida, che, disfrutemos. Mira, estás en un lugar hermoso, hermoso. Y bueno, México te, te ha dado la bienvenida. Ayúdanos y piensa bien. Ayúdanos y piensa bien. Es clero, es múltiple. A ver, chicas, chicos, por eso está el curso. De verdad. Y luego me decían, oye, ¿cuándo es el próximo? Y me decían, ay, todavía te puedo inscribir hoy, o. Eh, porque el próximo será, pues, el año que entra. Dura tres meses. Saludos desde LA, Adri, preciosa, bendiciones. Oigan, bueno, teacher, eres un amor, y verte y escucharte es inspiración. Gracias por existir. Gracias a él. Qué gusto escucharte y verte. Gracias, gracias, gracias. Oigan, eh, bueno, ya les dije que el, el curso terminó, las inscripciones ya terminaron, ya este lunes abrió la tercera clase. Felicidades a los que ya están en el curso. Se van a dar cuenta que se pone mejor y mejor y quieras que no, ya la tercera clase ya vamos entrando mucho más en tema. Eh, gracias, Viri. El veintiséis de octubre, que me preguntaban, va a ser el último Kivalión del tour de la Ciudad de México. Saben que el Kivalión para mí es la Biblia. Es así como la re, hace cuenta, más que la Biblia como el manual del juego de la vida. Amo esa información, llevo mucho, muchos, muchos años estudiando, y entonces me han dicho que tengo una forma de explicar las cosas, haciéndolas mucho más sencillas, y más práctica, y más fácil de entender. Entonces, estos conceptos del Kivalión que están escritos entre líneas, te invito a que vivas esta experiencia y que me permitas compartirlo contigo y que te abras a esta información maravillosa, que son principios, va, son leyes, es como la gravedad, o sea, no es personal, no es por darte lata, pero pues si te subes al quinto piso, no tú cualquiera, o segundo, y se cae, pues se va a lastimar. ¿Por qué? Porque es una ley, todo lo que sube baja, y baja la misma distancia. Entonces, en el momento que vemos estas leyes, que muy probablemente ya conocíamos, pero las aplicamos a nuestra vida, y es como de ¡guau! ¿Por qué? Porque no puedes jugar vagamón como damas chinas, no puedes jugar fútbol americano, como sóccer, no, no hay reglas, hay leyes, y cuando las sabemos, ¡uf! Ya lista para inscribirme al curso, quiero llevar a mi hijo, ¿me recomiendas que sea su primer curso? ¿El Kivalión? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué edad tiene tu hijo, Lulu? Además, si es el que se te está antojando, es el que estás pensando, recordemos que todo es perfecto. Una vez, es que estuvo genial, yo daba a los dos, daba si lo creo, lo creo, el sábado, y el domingo, el Kivalión. Entonces, una señora vino, tomó el de si lo creo, lo creo, pero tenía un evento al otro día, y entonces mandó a su hija, su hija de diecinueve años. Y yo como que decía, porque conocía a varios, y ¿no? Pero no acababa de ubicar a esta chamaca. Cuando me entero, y la mandó, vean qué belleza, la mandó como, pon atención, saca apuntes y tú me cuentas. Treinta y seis, no, hombre, claro que tráetelo. Este, esta que te digo, Lulu, tenía diecinueve, y yo nomás le veía la carita, como se le iban abriendo los ojos, porque olvídate de que estuviera recibiendo la información para compartírsela a su mamá, como si fuera, ya sabes, la receta de cocina, o qué, sino lo que a ella le estaban cayendo, veintes, lo que a ella le estaba impactando, lo que a ella le estaba pasando, maravilloso. Sí, me parece un un informa, una información muy, muy, muy valiosa, que pues tendríamos que tener todos para jugar mejor este juego de la vida. Ok, oigan, este, la última carta que sacamos estuvo hermosa, hermosa, fue la de Romance, que nos dice, ya estás lista para dejarte amar. Además, lo más chistoso fue que la volvimos a sacar, entonces, algo nos quería como subrayar, y sí, empieza diciéndonos que nadie puede vivir sin amor. Y a lo mejor podemos pensar, bueno, pero no tiene que ser un amor de pareja, ¿cierto? Hay gente que está diseñada para la pareja, y hay gente que está diseñada para la soltería, y está bien. Pero creo que, creo que más que nada, lo que los ángeles nos quieren decir es, ¿qué tanto nos podríamos estar cerrando al amor por miedo a que me vuelvan a lastimar, porque no creo, porque la burra no era arisca, ¿sabes? Creo que a eso se refiere. Bueno, vamos a, vamos a pedirle a esa energía universal, a esa energía del amor que está en todas partes y en nosotros también, que manifieste ese mensaje, esa información que estamos listos para recibir y sobre todo para poner en práctica. Le damos las gracias por alejar y debilitar a Milton. que nuestras costas están resguardadas por una corte de ángeles, Metatrón. Gracias, gracias, hecha esta, hecha esta, hecha esta. Ya no es romance, ¿eh? Ay, qué bonito, libera la exigencia. Híjole, es que luego se hizo, éramos. Dice, el arcángel Janiel, así como eres, eres perfecta para el plan de Dios. Acuérdense que pedíamos un mensaje que pudiéramos poner en práctica y nos dice, así como eres, eres perfecta para el plan de Dios. ¿Cuántas veces quien criticaba y quien se juzgaba y quien se maltrataba era uno mismo? La ansiedad tiene que ver con el futuro y la depresión tiene que ver con el pasado. La depresión era como, ay, cómo hice, torneé. Y muchas veces, pues, quien no se perdonaba éramos nosotros. Ya a los demás se les habían olvidado. A ver, dice, vive con exigencia, vive, no, vivir con exigencia hacia ti mismo, hacia ti misma, es como estar sosteniendo la respiración dentro de una alberca. En algún momento has de parar para respirar o acabarás contigo misma. Detrás de la exigencia hay un miedo a no ser lo suficientemente buena y a no ser amada en consecuencia. Como no éramos lo suficientemente buenos, pensábamos que no éramos dignos del amor. Pregúntate, ¿de quién aprendí la actitud de exigirme tanto? ¿De quién aprendiste? Yo de mi mamá. ¿De quién tuve miedo a que no me amara si no actuaba de determinada manera? ¿De quién tenía tanto miedo de sus críticas y de que ante sus ojos no diera el ancho? ¿Qué tal aquí ya el confesionario? Hoy perdona esa decisión que tomaste sin darte cuenta, la de exigirte sin amor hacia ti. No necesitas actuar siempre perfecta para ser amada. Espiritualmente ya eres perfecta. La sabiduría y las respuestas ya son en ti. Puedes descansar, ay qué rico, y recibir el abrazo del arcángel Janiel y de tus ángeles de la guarda. Ellos te rodean en este instante y te repiten, descansa. Perdona el exigirte de esa manera y pide al arcángel Janiel que sane la relación donde aprendiste a tratarte así. No hay culpable, simplemente estás corrigiendo una idea que tenías y que aceptaste sin darte cuenta. Observa qué tan exigente eres con el trabajo de los demás o sus respuestas. Observa tu prisa para hacer que las cosas sucedan. Practica la tolerancia y la paciencia. Aprende a delegar. Pide ayuda para marcar límites de manera clara y amorosa. ¿De quién más? Dice, si no de mamá. Sí, yo también aprendí de mi mamá. Ay, qué cosas guau. Sí, también de mamá. Oigan, y nosotras somos mamás. Imagínense, habremos hecho lo mismo. Yo creo que sí, ese rollo de... No, Doña Fela era, Canela Fina, amigos, amigas. Váyanse a escuchar mis podcasts, ahí me confieso. O sea, mi mamá era de, chichita, ¿dónde vas a ver? Llévate algo. No te ves con las manos vacías. Y sí, era como esa sensación de que nunca era suficiente, ¿no? Y con mi papá, mi papá era más como que eso, como que yo no lo quería defraudar, pero bueno, sus estándares eran un poco alabados, ¿verdad? O yo era lo que sentía. Y siendo la más pequeña, pues tú dirás. Pero bueno, lo que nos está diciendo la carta está precioso. Está precioso. Descansa. Sí, sí eres suficiente. Más que suficiente. Y por el simple hecho de existir, ya. Ya. No tienes que ser perfecta, no tienes que ser perfecto, ni la más guapa, el más guapo, estar buenísimo, joven. No, no, no. Como sea. Como eres. Eres perfecto. Sé que le voy a dar con tu adorado papá. Sí, no, pero además, no me estoy compensando, pero nada. O sea, yo igual les pregunto a ustedes. Sí, no, lo tengo bastante trabajado. Simplemente sé que, que viene, venía de ahí. Y, y una vez más. Por eso digo, y por eso me dedico a lo que me dedico, porque si no lo atendemos, pues es como una manguera, y va a salir por el lado más débil. Entonces, todo es perfecto. Estamos aquí, estamos aprendiendo, y lo que quiere decir es, libera la exigencia. para Dios, y eres perfecta. Eres perfecto como eres. Ay, qué bonito. Oigan, bueno, pues, sigamos visualizando toda la península, así, en paz. Ayudemos a Milton que, que pierda fuerza, que se aleje de las costas mexicanas, y me gustaría, tenemos tantito tiempo, que hiciéramos un código que es el 901, que va a ayudar, son 45 veces, entonces, 901, 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 pedimos esta energía para el mayor bien de las costas de México y por supuesto también para Florida, gracias, 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 hecho está, hecho está, mucha luz, mucho amor, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el miércoles, el miércoles lo voy a hacer más temprano el light, bueno te aviso de todas maneras, ok, porque luego ya te cuento, pero si va a haber el miércoles, nada más que más temprano. Yo también los quiero muchísimos, recuerden que juntos somos más y que el amor siempre triunfa, es nuestra energía y acuérdense, no es el amor de pareja, no es el amor a mi madre, no es esta capacidad que tenemos de que lo que somos es amor. Gracias, seamos felices porque guapos, guapos ya estamos, los quiero, bendiciones, bendiciones a todos los que andan por ahí en las costas.